Fernando, ¿no te dejan hablar con nada? ¿Todo es bailando? Sí. Todo es no, todo es no. ¿Cómo? Este es el no-no house, va a decir. Ah, ya. Ay, pobrecito. Así de... No, no. No. No, no. I think this apartment is not childproof. ¿No? Aquí, a ver. Hey. Ay, me encantó una clase de infancia que no quisieran tomar. Hacen tomar la chanada. Y te hacen que te vayas de acá, que revises en tu apartamento. El ejercicio es que te vayas en tu apartamento, de rodillas, ¿eh? De rodillas, ¿eh? Y viendo cómo se ve todo. Y viendo las esquinas, viendo los cantores. Just him holding his head like that makes him nervous. Y ya, porque tú, no, you don't really like lo llamativo que son las cosas para ellos por los chiquitos. Ah, eso uno además está así al alcance.